Se recibió un llamado al 101 anoticiándose de un accidente en un establecimiento educativo de kilómetro 8. El personal ya policial constituido en el lugar se pudo saber que había sido un menor que se había subido al entretecho del establecimiento y bueno, el producto de no tomar los recaudos del caso o de la peligrosidad de esa acción cayó al suelo de una de las aulas. Los primeros indicios daban de una supuesta apuesta o una jugada entre menores y esto derivó a que el menor caiga del entretecho hacia el suelo. Aprovechó que hay una abertura en la parte externa del edificio, en un entretecho que lo utilizan para hacer ciertos mantenimientos. Aprovechó esa acción para subirse y hacerse el lugar de ingresa y por el entretecho del establecimiento. Hablaba de una fractura cuesta del tema del menor, una lesión grave, pero bueno, por el correr del tiempo se pudo establecer que solamente surgió golpes y un golpe importante en la cadera. Esto fue el producto de una travesía de menores. Obviamente los delictivos en su momento han preocupado por esta situación porque es algo anormal, pero bueno, sí se han preocupado. Sí activaron el protocolo de forma inmediata que más allá de la intervención del personal policial, igual se hizo presente gente de defensa civil, por la gravedad de la mención en el primer momento, y bueno, y con gente de tránsito motorizado y gente de policía, se hizo una cápsula a la ambulancia y se pudo llegar rápido a ser autista en el regional.